Buenas noches Danilo, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos. Vamos al análisis de algunas de las noticias que han estado en el debate público en los últimos días. Empecemos por el caso del pedófilo en serie que fue descubierto el 11 de marzo en el Colegio Americano y hasta hoy por primera vez se pronunció la primera comisionada Aminta Granera. Ha visto sus declaraciones, admite que la policía no fue informada en su momento por el Colegio Americano. Al descubrirse este hecho criminal, el hombre se fue del país, quedó en manos del FBI. Ahora dice la policía que está investigando pero que no ha descubierto nada. Es muy difícil que las investigaciones puedan llevarse adelante si las pruebas están desaparecidas. Por lo menos para lo que se refiere a la Policía Nacional. Pero de antemano Carlos yo lo que quería era felicitarte, felicitar a Confidencial y felicitar tu programa porque realmente este ha sido un caso escandaloso. Este es un criminal serial y además en un tema que impresiona tanto, que duele tanto en el corazón de los padres de familia y de todas las personas que se enteran de cómo son victimados los niños y los adolescentes por estos pervertidos que darnos cuenta que en un colegio nicaragüense de la categoría del colegio americano un tipo de esa naturaleza que viene además de pasearse por los colegios de gran parte del mundo y del mundo desarrollado y de Arabia Saudita. Y viene aquí y ese episodio que ustedes descubrieron también y revelaron del muerto vivo de lo que fue, creo yo, un intento de suicidio con la primera computadora, es decir, con el primer robo. Porque el otro tuvo tiempo al dejarlo libre, a la policía no intervenir en nada de esto. Él esa noche no solo destruyó lo que pensó destruir de la computadora, sino que la dejó abandonada como para que alguien se la encontrara como un tesoro y se la llevara. Y a propósito de la investigación policial, bueno, vos estás mencionando el esfuerzo que nosotros hemos hecho en Confidencial y esta semana hay que mencionar también el esfuerzo de Univisión. Univisión llegó a la escena, yo no sé si decir del crimen, o donde vivía el criminal un mes y medio después y lograron encontrar una computadora que el hombre había dejado tirada en el basurero. ¿Qué hizo la policía? Es decir, la policía entrevistó a esa persona, ha entrevistado a la testigo, a la persona que conoce más hechos sobre este asunto. Según tengo entendido, Carlos, Univisión notificó a la policía y la policía no respondió con ninguna diligencia después de encontrar la computadora. Y la computadora, que una prueba, eso de que no se ha demostrado que haya niños o adolescentes nicaragüenses abusados por este tipo, no es una cosa comprobable, Carlos. No podemos saber si eso es cierto, porque aunque no se habían dado los famosos viajes que él inventaba fuera de la sede del país, donde daba clases para administrar su porífero, dormir a sus víctimas para abusarlos sexualmente, tampoco se ha demostrado que en otro tipo de estrategias que él podía haber utilizado en otros países y aquí también logró abusar de niños y adolescentes. Sé que es difícil para los padres de familia saber de una cosa de esas, irla a confesar, irla a denunciar, está de por medio que la reputación del muchacho o la secuencia que eso puede tener, pero yo creo que no basta con decir que no hay pruebas de que aquí se haya abusado de un niño o de un adolescente, sino que demostrar que realmente no se hizo. Y esa es una labor de la policía, la policía tiene que hacerlo, la policía tiene que meterse en esta investigación como se debe haber metido desde el principio. Por supuesto, porque yo creo que fue, no quiero decir subestimación del colegio americano por la policía, sino más bien un deseo torpe de tratar de proteger el prestigio del colegio remitiendo lo ocurrido directamente a las autoridades de los Estados Unidos, que tienen que ver, el colegio americano es una ONG como cualquier otra aquí, es una asociación civil sin fines de lucro que funciona y ya sabemos que es un colegio de élites. Yo creo que el campo de investigación de la policía sigue abierto, sigue abierto. Y el hecho de que no lo hayan tomado en cuenta a la hora de que este tipo fue descubierto y que se le permitió borrar pruebas, que se le permitió salir del país, creo que en este momento cuando ya se trata de saber de cuántos abusó o si no abusó, yo creo que ya es una obligación de la policía hacerlo. Pero lo sorprendente en este caso es que hay expresiones de reclamo de algunos sectores de la sociedad en relación a esa actuación del colegio americano, pero hoy la primera comisionada, a mí tal manera, no parecía estar en todo caso afectada por el hecho de que la policía haya sido bypaseada, de que esta entidad haya decidido por sí y ante sí coordinar esto con el FBI y permitirle a este hombre, a este criminal confeso, con pruebas de sus crímenes, salir del país. Es decir, no le corresponde a la policía decir, por lo menos clarificar ese punto. No lo hicieron hoy. Es que yo creo que tendrían que decir, Carlos, de que verdaderamente fueron ignorados por el colegio y por las relaciones del colegio internacionales que mantienen a través de su membresía, porque fue realmente, ignoraron completamente a la policía y peor aún, yo creo que además de ignorarla, de alguna manera, de alguna manera se movieron, se movieron en campos, no solo mediáticos, sino es de sospecharse que campos políticos, como para que el asunto no lo conociera nadie. Fíjate, Carlos, que ese es un cuadro tan típico de la protección de los abusadores sexuales. Cualquiera que estudia esos problemas que son graves en las instancias mundiales, ya sabemos todo lo que ha pasado con las diócesis religiosas en diferentes partes del mundo, o sea que es algo que los cientistas han desarrollado amplios estudios. Este es un caso típico de cómo se protege al abusador, cómo la defensa del prestigio del colegio, el impedir de que la noticia trascienda de los muros de la institución, está por encima de la víctima, está por encima de proteger a la víctima, porque no basta que la directora diga, bueno, es que nosotros no estábamos seguros de que lo que de ahí se encontró era de las actividades de ese señor fuera de Nicaragua. Es decir, esa es su palabra de ella, ¿cómo puede mostrarla? Ella no es una técnica. Y la palabra de él ante ella, que además tenían una relación de amistad por trayectoria educativa, por lo que sea, pero a quien le correspondía investigarlo eran las autoridades. Yo creo que ese es un caso muy grave, Carlos, porque si se sienta aquí como presidente, que esta sociedad provinciana tímida, que todo le avergüenza, me refiero a ese estatus social donde se movió todo este asunto, y eso va a terminar amparando como ha amparado, como ha amparado. No es el primer caso que sucede en Nicaragua de guías hasta espirituales que han conducido su greique. Yo me acuerdo que en los años 50, el capellán de un colegio religioso de Nicaragua que confesaba a los niños y adolescentes para las misas dominicales, pasó mucho tiempo aprovechándose de sus cargos para abusar sexualmente de los niños que han confesado, de los adolescentes que han confesado, hasta que los padres de familia hicieron una carta, o hicieron una movilización y los retiraron. Pero si va a sentarse como presidente aquí, que lo que hay que proteger es el colegio, que lo que hay que proteger es el que no trascienda los nombres de los niños que pudieron haber sido abusados, en vez de proteger a los... Que están protegidos por la ley, porque nunca... Es decir, en eso sí yo creo que hay una toma de conciencia en la sociedad que la ley protege la identidad de los menores. No, claro, claro. Pero los padres de familia que han sido ofendidos en el abuso de sus hijos, aunque tienen todo el derecho a resguardar el detalle y la identificación de la familia, sí tienen, 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 no solo tienen el derecho, tienen el deber de mover cuanto sea necesario como para que no se queden impunes. Peor aún, que no se puedan repetir. ¿Cuántos colegios pueden estar pasando por la misma situación en este país? Es tan fácil traer un gran currículum y además este era un currículum de un hombre que hasta había estado 90 días preso en los Estados Unidos por abusos sexuales en California. y luego pudo, no solo juntarse con otra profesora que tenía más o menos su misma categoría y un enorme currículum para venir a estacionarse en Nicaragua. Hay muchas lecciones que extraer todavía, pero quedó una impresión de bastante falta de claridad con las declaraciones que brindó hoy la comisionada Granera. Se esperaba que fuera categórica, contundente y parece que se siguen ocultando cosas. Hay otro tema sobre el cual se pronunció de manera más clara la comisionada Granera hoy, que es el caso de la violencia contra las mujeres. Admite de que en efecto hay un repunte de violencia por los casos más recientes de femicidios que se han producido, pues como este caso dramático del ex policía que con una bayoneta le quitó la vida a su ex pareja, una maestra en Tipitapa la semana pasada. Sobre eso sí habló claramente a Minta Granera. No, y además en los últimos dos días han habido casos horrorosos de femicidios. Yo creo que causó mucho regocijo los 30 años de cárcel que le fueron aplicados a uno de ellos que fue juzgado, cuyo juicio terminó ayer y que era un ex policía también. que la familia se sentía como que algún tipo de protección podía brindársele a lo largo del juicio, pero no fue así. Bueno, eso alienta un poco a pensar que realmente se está moviendo la conciencia nacional alrededor del tema, porque como denuncian las organizaciones protectoras de los derechos de las mujeres, la red de mujeres contra la violencia, como lo han venido denunciando desde hace rato, de repente como que entra en un espacio de letargo el tema y hasta que se suceden varios crímenes espantosos como lo que últimamente han ocurrido sobre las mujeres, es que luego como que se retoma la indignación. Creo que la primera comisionada haya hablado sobre el tema y piense que verdaderamente tiene que dársele un tratamiento muy especial a ese repunte estadístico y además horroroso, con los abayonetazos, otro le matió seis balazos, este que le pusieron 30 años. Es decir, incluso hasta se piensa, ya comienza a jugarse con la ley 779 que si no es una reacción como diciendo la ley 779 me vale y valen más estos seis tiros y valen más este bayonetazo. Me parece que son exageraciones. No creo que quien actúe así actúa por eso, pero bueno, la imaginación vuela cuando se dan semejante clase de crímenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!